Bueno, pues como varios ya saben, Mercado Pago me acaba de invitar hace poquito a un evento en donde anuncian que más de 5 mil establecimientos ya van a aceptar el pago con código QR. Y pues yo les dije así, y entonces me dijeron, bueno Dani, te retamos a que pases todo un día sin cartera. Dije, bueno, está bien, vamos a probar a ver si es cierto. Entonces el día de hoy vamos a pasar todo el día sin cartera parando únicamente con código QR. ¿Será que lo podemos lograr? ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¡Hola, buenos días! ¿Te pueden cargar por favor un long de jamón y queso? ¡Claro! Y uno de gudo y docina. Vamos a parar, Mercado Pago, Paga al punto de Google, escaneamos aquí. ¡Avísale al cajero que quieres pagar! ¡Ya le avisé! ¡Listo! Ahora espera que el cajero registre tu pedido. Bueno, tú vas a elegir el método de pago. Te lo voy a pagar con mi tarjeta de débito para ver si sí funciona y ya si no, pues ahorita le metemos crédito. Pero vamos a elegir mi tarjeta de débito. ¡Están de pago! ¡Qué nervias! ¡Listo! 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 Oigan, esto estuvo mucho más fácil de lo que pensé. La verdad es que digo, ya lo habíamos hecho con un helado, pero ahorita pues ya es una comida completa, ¿no? ¿Será que si podemos lograr estar todo el día sin la cartera? ¡Mmm! ¡Ay, hola! Ya no tenemos gasolina, vamos a tener que cargar. ¡Oh, Dios mío! ¡Resiste, Newton! Ya te vamos a poner gasolina. ¡Cuánta, cuánta bebé! ¡Tú puedes! ¡Newton! 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 ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vámonos! ¡Hola, buenas tardes! Disculpa, ¿se te has pago con el código QR de Mercado Pago? Sí. ¿Sí? ¡Gracias! Bueno, pues ya compramos gasolina y un tip que les doy es cuando les entreguen el ticket para que escaneen el código, cuiden que la impresora del ticket no le haya dejado como rayitas porque si no les va a costar un poquito más de trabajo escanearlo. Entonces, si le hagan así bien, ya se va a imprimir perfecto y no les va a costar nada de trabajo y va a estar listo en unos segundos. Pero es que aparte lo que está súper bueno, o lo que yo considero que está súper bueno, es que la aplicación está para IOS y para Android. O sea, no importa qué teléfono tengas, lo puedes utilizar. Y que aparte para los comercios no tiene ningún tipo de comisión tener tu código QR. Pues ahorita que me pinté el pelo de cuero, ¿verdad? Se me maltrataron un poquito las puntas. Entonces, si se ha citado para hacer una limpieza de Ursula y la estética que está por acá, acompáñenme y pues lo pagamos con Mercado Pago. Unos momentos después. Pues ya que va, amigos, miren, ya no tengo Ursula. Ursula, Ursula, lo que sea, ya no lo tengo, miren. Y también voy a llevar esta mascarilla de aquí, entonces vamos a apagar, miren, bien fácil. Desde aquí. ¡Miren, me hicieron 60 pesos descuento! O sea, en todos los lugares a donde hemos ido nos han hecho descuento. Esto está increíble, magnífico. Pues miren, yo tengo ganas de cafecito, entonces vamos a ver qué otros locales hay por aquí en la zona que acepten el pago con código QR. Pues me voy aquí a apagar con código QR. Luego me voy a ver locales con código QR. Y pues ya te aparecen todos aquí cercanos. Vamos a ver, buscar en esta área. A ver, vamos a hacerle el zoom. A ver, acá tlacoyazo. No, pues no. A ver, acá. Postales de café, dice. A ver, vamos, si le das click. Ah, mira, hasta Google Maps te abre. Pues ya, mira, aquí lo vemos. Estamos aquí en corto. Vamos. Ciudad de México. Tenemos agua radioactiva solo para... ¡Ya llegamos! Y si está el letrero, miren. Y miren, también tiene descuento. No, hombre, no paramos. Por descuentos hoy no paramos. No paramos. No paramos. No paramos. No paramos. No paramos. A ver, escaneamos aquí. Y si tú eres el que está cobrando, bien fácil, porque te va a llegar una notificación como esta de ya le cobraste a Dani con QR este total. Mira. Y ya. Listo. El número de operación y el total. Bueno, pues después de utilizar la aplicación todo el día, sí les puedo decir que me gustó que fuera primero rápida, porque nada más abres, escaneas, pones el monto y paga. También es muy sencilla porque tiene muy poquitos pasos y tú estás siempre en control de todo. Y pues también es súper segura porque yo no le tuve que estar dando mi tarjeta a otras personas o estarles dando efectivo y a ver si me regresaban el cambio, sino que yo tenía aquí la aplicación para yo poner cuál era el total y así se hacía la transacción. Si tú todavía no descargas la aplicación, entonces te voy a dejar un link aquí en la descripción para que lo cheques. Es un tutorial de cómo descargarla. Si tú ya la descargaste y ya la probaste, entonces cuéntamelo todo. Cuéntame cómo te fue. Yo quiero saberlo. Y no se vayan porque así como yo viví este reto de un día sin billetera, quiero retar a Luis G.I.G. a que intente lo mismo. Vamos a ver a qué lugares va. Digo, pues son más de 5 mil tiendas, ¿no? Pónganme en los comentarios entonces qué les está pareciendo la aplicación. Esta nueva forma de pago con código QR. Yo los voy a leer todos. Recuerden que pueden encontrarme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook y YouTube como DaniKinoOficial. En Twitter como Dani-Kino. En Instagram como Dani-Kino. Obviamente yo soy Dani-Kino y nos vemos a la próxima.